Allá va la niña que se moja los pantalones, va corriendo Agárralo, tú va meto Agárralo Mi primita que se mea Gui, o sea Ahorita mojamos al David al chile Maldito David Patrín piste igual ahí a mojar Mejor se me va a dividir eso ¿Me lo tiraste esto? No, gui Chica, no miren a la niña, miren los pantalones ¿Cuánto dura, gui? Dos minutos, doce Eso te ha cagado, gui El que diga que esto está cagado manda un mensaje ¡Cagado!